Ya de regreso, ya en la recta final de este espacio informativo, con quién, con quién es mejor cerrar este espacio informativo que con Pati Ornelas, socia y directora de CRP Nuestros Ojos en la cartelera cinematográfica. Y hoy va a tener un invitado virtual vía telefónica. ¿Cómo estás, Pati? Queridísimo, muy bien, afortunadamente, con mucha chamba, trabajando fines de semana a todo vapor, ¿verdad? Oye, y fíjate que, por supuesto, este sábado tenemos que hablar de Avengers Infinity War porque estrenó en todo el mundo esta película de Marvel, que fíjate, Jaime, que empezó hace 10 años Marvel haciendo cosas pequeñas y ahorita se convierte en un gran contador de historias, en un gran esperado por todos, por todos los fanáticos. Y esta película, por supuesto, con muchísimo presupuesto, trae a todos los grandes Scarlett Johansson, a Chris Evans, a Josh Rowling, a Tom Holland, a Chris Hemwards. Bueno, están todos, todos los, bueno, por supuesto, Robert Downey Jr. Y bueno, está contando la historia en la que hay un super malo que se llama Thanos y que, bueno, pretende acabar con este planeta y dejarlo a la mitad, ¿no? Dejar solo la mitad de los humanos que van a trabajar y a vivir de acuerdo a como él cree que debe de ser. Entonces, bueno, fue el estreno mundial y las críticas son impresionantes. Dicen que nadie se decepcionó, ni la prensa, ni los críticos. Todos están completamente felices con esta película y, pues, desde luego no vamos a hacer ningún tipo de spoiler. Tienen que ir a verla. Avengers Infinity War es muy, muy recomendada por todos. Y bueno, la mexicana de este fin de semana, Sacúdete las penas. Es la historia de un preso que tiene una condena muy, muy larga, pero él es un bailador, un amante del baile, muy reconocido. Y, pues, finalmente en Lecumberri cae en la cárcel más peligrosa de este país en aquellos años. Y bueno, pues, allá forma un grupo de baile. Es este... de alguna manera logra escapar de... en su imaginación de esa condena que lo tiene en Lecumberri. Y bueno, pues, ahí está esta película, Sacúdete las penas, en donde van a encontrar mucha música, mucho baile. Y, pues, ahí están Alejandro Calva, Gustavo Sánchez Parra, Arturo Barba, Emanuel Orendain. Son algunos de los protagonistas de esta película. Y tenemos también una interesante historia francesa, uno en el otro. Son dos amigos que más tarde se convierten en amantes. Y bueno, de alguna manera están platicando y dicen, ¿qué tal si tú fueras yo y yo y al revés? Y, pues, ¿qué crees? Que se convierten uno en el otro. Y entonces viven realmente lo que es estar en la vida del otro. Y cómo es que están afectando o cómo es que están disfrutando ser amantes y, bueno, pues, están en el cuerpo del otro. Está muy interesante. Eso es lo bueno del cine francés. Tienen muchísimas historias y esta es muy recomendable, uno en el otro. ¿Te parece bien si nos vamos con el invitado? Sí, por favor, es en la línea telefónica. La estamos haciendo esperar. Fíjate que es... Es invitada. Es invitada. Es Sofía Calvert. Ella es presidenta nacional de la Fundación Canasintra y que, bueno, nos tienen muy buenas noticias porque Canasintra se suma a esta iniciativa de cuidar el ambiente y el cine es un gran conductor para esta iniciativa. Sofía, muy buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, Pati. Muy bien. Gracias. Qué bueno. Oye, fíjate que, pues, preguntándote, ustedes están haciendo una asociación con FICMA. FICMA es un festival de cine del medio ambiente. Cuéntanos cómo se da esta asociación. Así es. Desde el año pasado estamos haciendo una asociación con FICMA, que precisamente no es cualquier festival de cine de medio ambiente. Es el festival de cine de medio ambiente más antiguo, el primero que existió con este tema y es el que mayor renombre tiene. Entonces, pues, obviamente, cuando pensamos en trabajar con este tema, pensamos en trabajar con el que mayor renombre tenía y, además, con la ONU Medio Ambiente. Entonces, es una alianza en la cual estamos las tres organizaciones para traer el mejor festival de cine de medio ambiente a México. Digamos, FICMA tiene su sede en Barcelona, pero lo están haciendo también en México. ¿Por qué no nos platicas un poquito de eso? Así es. FICMA tiene 25 años en Barcelona y este año no solamente traemos una muestra itinerante de las películas ganadoras de Barcelona, sino que tenemos un festival de cine de medio ambiente de México donde ya tenemos a la fecha, a través de una convocatoria, más de 60 películas inscritas y aún nos queda un mes abierto para recibir películas mexicanas del año 2017 y 2018. Digamos que, entonces, esta convocatoria, ¿quiénes pueden aplicar? ¿Va a ser un concurso? Cuéntanos quién es el jurado, por favor. Bueno, el jurado está compuesto por algunos de los jurados de Barcelona y algunos expertos medioambientalistas mexicanos. Entonces, hicimos una mezcla y aquí lo interesante o lo importante que queremos es pasar una dimensión de la proactividad. Los mexicanos ya tomamos esta conciencia de poder transmitir tan importante este mensaje a través del cine. Sofía, ¿en dónde se va a llevar a cabo el festival? ¿En cuántas sedes van a aprovechar toda la infraestructura de Canacintra a nivel nacional? Cuéntanos, por favor. Así es, queremos aprovechar precisamente no solamente la infraestructura de Canacintra, sino también estamos trabajando con organizaciones civiles que nos solicitan llevar las películas a sus comunidades y así lo estamos haciendo. El año pasado estuvimos en 40 ciudades y tuvimos 25 mil espectadores, siendo solamente una muestra. Este año vamos a estar, estamos seguros que vamos a estar en más de 40 ciudades, pero nuestra meta es muy sencilla, duplicar el número de espectadores al menos. Estamos seguros que vamos a llegar a 50 mil espectadores. Tenemos ya algunas fechas programadas. Tuvimos el pasado martes el lanzamiento en Canacintra, Sede Nacional, con un éxito, la verdad, impresionante. Tuvimos más de 350 personas. Y esperamos el 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, celebraremos junto con la ONU en la ciudad de Saltillo, Coahuila, donde premiaremos las películas ganadoras de nuestra convocatoria con el Sol de Oro de México. Y, bueno, seguiremos la itinerancia a partir de junio de esta premiación. Incluiremos las películas ganadoras mexicanas en la itinerancia. Y en diciembre haremos una clausura también importante en la ciudad de Aguascalientes. Muy bien. Y entonces, ¿el público que quiera ver estas películas va a ser, digamos, para que todo mundo esté enterado, en la sede de Canacintra en cada estado? Sí, en algunos de los estados será en la sede. En algunos lugares donde no tenemos sede, estamos presentes en 78 ciudades, pero habrá ciudades donde no tengamos, será a través de organizaciones civiles. Pero lo que sí es importante es que sigan nuestras redes, porque ahí estaremos comentando dónde vamos a estar. Las redes de Fundación Canacintra nos pueden encontrar fácilmente a través de Twitter, Facebook e Instagram, y ahí estaremos publicando las sedes. Y sí, en algunos, o en la gran mayoría será a través de las sedes o las delegaciones de Canacintra, pero en algunos otros será en donde no estemos. Por ejemplo, en este año estuvimos en Jalisco, que tenemos una cámara hermana, pero no está Canacintra presente, pero ahí estuvimos. Entonces, habrá algunos lugares donde no tengamos sedes, pero como quiera llegaremos. Estamos dispuestos a llegar a donde nos inviten, vamos a ir. Oye, Sofía, ¿y va a haber largos, cortos, documentales, todos dedicados al medio ambiente, o cuál es la categoría que van a premiar, o quién puede participar? Pues el tema es medio ambiente, tenemos cambio climático, movilidad, producción sustentable, tenemos todas las temáticas que se engloban en medio ambiente, entran, son cortos y largos, pueden ser ficción, puede ser para niños, tenemos todo el abanico incluido en la convocatoria. Este, igual tenemos todo el abanico incluido en la muestra itinerante, y puede participar todos siempre y cuando sea una producción mexicana. Sí, estamos muy centrados en que queremos impulsar la industria creativa mexicana. Pues Sofía Calvert, presidenta nacional de la Fundación Canacintra, muchas gracias por esta información. Desde luego, aquí queda la invitación para todo el país, para todos los cineastas, a que participen en esta gran convocatoria de Canacintra. Gracias, muy buen fin de semana. Muchísimas gracias a ustedes, que disfruten su fin de semana. Gracias, Sofía, que estés muy bien. Muy buenos días. Oye, Pati, ¿tú estás acompañada de quién o qué? Cuéntamelo. Bueno, fíjate que es Peppa Pig. Me la mandaron, y bueno, por supuesto, la vamos a regalar a través de Pati Ornelas UV. Ajá. Y bueno, como es muy famosa, es súper tierna, y además habla a esta puerquita, por favor, va a ser el cuarto tuit que reciba yo en Pati Ornelas UV. Se va a llevar a Peppa Pig, que me la mandaron para regalar a nuestro auditorio. ¿Y cómo entonces? El cuarto tuit, los tres primeros no van a entrar. Pero a ver, explícales bien, porque luego van a decir, yo marqué primero. A ver, ¿cómo están entonces? Vamos a registrarlos ahí, ¿verdad? Y el cuarto que entre, no se valen los mensajes. Y que tengan niños, ¿no? Ah, eso es muy importante. Aquí dice que para mayores de tres años. Sí, niños mayores de tres años, que sean fans de Peppa Pig, que lo disfruten, ¿no? Exactamente. Alguien que de verdad lo disfrute, envíe su cuarto tuit, que va a ser el ganador, ¿verdad? Así es, querido. Se envíen sus tuits, y el cuarto va a ser el ganador. Así es, querido. Es arroba... Arroba Pati Ornelas UV. Perfecto. Muchas gracias a Pati Ornelas. Vamos a continuar con mucho más. Gracias, Pati. Gracias a ti, querido. Te dejamos libre tu fin de semana. Continuamos con mucho más ya, en la recta final de este espacio. Gracias.